La Clínica Central Cira García, con más de 30 años de experiencia en el turismo médico, atiende anualmente a pacientes procedentes de alrededor de 80 países. La Clínica Central Cira, con más de 30 años de experiencia en el turismo médico, con más de 30 años de experiencia en el turismo médico, con más de 30 años de experiencia en el turismo médico, con más de 30 años de experiencia en el turismo médico, toda la pericia de nuestro equipo está en función de garantizar la atención de excelencia a nuestros pacientes. La Clínica Central Cira Nuestro equipo de cuidados intensivos brinda atención médica de urgencia 24-7, y además realizamos evacuación sanitaria desde y hacia cualquier parte del mundo. La Clínica Central Cira, con más de 30 años de experiencia en el turismo médico, el centro de estomatología brinda todos los servicios de estomatología general y las especialidades. La Clínica Central Cira, con más de 30 años de experiencia en el turismo médico, agradecemos a la Clínica Central Cira, con más de 30 años de experiencia en el turismo médico, agradecemos a la Clínica Central Cira García por todas sus atenciones, su profesionalismo de todo su personal, muy humano, nos sentimos como en casa, esperamos regresar y darles las gracias a todos. Clínica Central Cira